¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal y hoy si es que últimamente no sé por qué me está entrando la desgana la ansiedad de andar comiendo cada rato no hay que mantener la línea para estar como de rock me compusieron el pelo como vieron la última vez parecía yo fufurito o sea espectacular me tocaba y te quemabas parezco Ter Stegen pero hoy vamos a hablar sobre Peter Bell no es que no vamos a hablar vamos a ver sus tiktoks aprovechaba es que no quiero entrar en el tema de la independencia no no quiero entrar pero investigar un poquito y van a ver que no es tan bonito como como lo pinta aprovechando vamos a ver los tiktoks que tiene a cerca de guatemala porque porque hay quiero aclarar algo o sea vamos a ver los tiktoks de Peter Bell y vamos a entre comillas jugar y decir yo saber yo quién soy obviamente no soy nadie para jugar él tiene bastantes más seguidores en las redes sociales que yo por ello y son muertas eso hay que aceptarlo primero uno con la humildad de frente cuando uno va humilde le va bien Peter Bell y no vamos a juzgar por lo que él es por lo que él hace fuera de su de su faceta de tiktok lo que cada quien hace en su vida privada es cuestión de ellos o sea no estoy de acuerdo a la gente que se mete y que esté jode y jode y jode con esta gente solo porque es de una religión diferente eso porque tiene una religión diferente solo porque no o sea cada quien es como es eso lo que nos hace a todos como humanos entonces aclarando no vamos a juzgar a Peter Bell y es persona vamos a jugar a Peter Bell y es personaje cada quien libre de hacer lo que quiera y eso es bueno darnos diversidad en el mundo aclarado de esto Peter Bell y está dentro del grupo de influencia y todos que tiene que decir muchas veces chapinismos cosas referentes a guatemala para que todo el mundo dijo que chistoso pero lamentablemente no tienes que ser así no sé por qué qué pasa con guatemala no todos no todos no 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 todos no todos que de cada dos de tres frases tienen que andar diciendo a la gran puchica yo es que chapinismo es que a mí no me salen los chapinismos pero pues que no hay que abusar porque no se escucha natural no se escucha natural antes de empezar quiero quiero enseñarles algo que es un loco un loco un loco un loco del atol supongo que del delote cosa que a mí no me gusta de texto fea yo creo que no hay nadie que le guste más el atol delote que a Peter no hay nadie de que confianza como que fuéramos cuates al Peter o sea miren este vídeo cuando vas a la casa de tu amiga extranjera y su mamá te pregunta si quieres café 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 yo no quiero café yo quiero miyatol qué clase de casa es esta sabes que a mí no son sus amigos largate de acá no no este es tu casa yo yo me voy marginales a ver ya vieron el punto de locura que tiene el personaje el personaje que le encanta la toda es que es tan chapín o es tan guatemalteco que le encanta el atol delote que dice o sea no puede decir cuando vas a la casa de tu amigo de no sé qué tiene que decir que por eso es que es un poquito caquero porque dice cuando vas a la casa de tu amiga extranjera extranjera yo o sea es que bueno es que yo también vivo en barrio rojo pues o sea tanto vas a la casa de tu amiga extranjera y te ofrece tomar café se altera el joven porque porque es que él no toma café el café no está acá el café yo qué sé el puro atol delote o sea de verdad si ustedes lo conocen llévenle una a su taza llévenle una a su mazorca de este tamaño en guatemala cuando vas a una casa que es lo que te ofrecen para tomar agua pura agua pues también gaseosa gaseosa o o café y no necesitas el extranjero para que te ofrezcan café vas con tu abuelita vas con tu tía vas con tus suegros con los abuelitos de tu novia de tu novio de lo que sea que te ofrecen café y lo peor de eso es que el café es de los productos que más se producen en guatemala de verdad pero bueno la conclusión tomar café es de extranjeros ahora sigamos o sea arrollar 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 el siguiente punto eres de los paviones aquí le hicieron acto cívico por son para reírme o sea tiene una serie con uno dos más tres cuatro y cinco capítulos de frases de que la gente normalmente dice y las pasa a chapín a guatemalteco al léxido común que tenemos todos hay que mamón de verdad que mamón le explique esto a que no es un chupón que es un piquete de verdad y a ver con qué nos sorprendimos vamos a ver echemos es que no tengo más que comer tengo ansiedad tengo ansiedad para el trabajo no se dice compremos unos hot dogs se dice pasemos comprando unos chucos al liceo no se dice vámonos de after se dice después de aquí nos vamos a no se dice qué bonito tu perro se dice hasta chileo tu chucho a mano jaja ahí se va cumpliendo mi teoría cuando no usas frases de ese estilo se escuchan muy falsas pero normalmente la mayoría de cosas que uno ve en internet son preparadas para tener más vista para que sea sanos no es de uno mismo no es uno mismo lo absorbe la gente y eso es lo que me refería o sea creo que hay muchos que les da risa y yo entiendo porque al final o sea está bien está bien está bien también o sea no te voy a negar cada quien libera de su contenido pero es que no es natural es que no es natural se nota la diferencia en cuanto lo prepara si no y me duele o sea me es que no se dice vamos a comer hot dogs hot dogs se dice vamos a comer chucos al sea que vamos a comer chucos o sea cuántos de nosotros me incluyo levanta la mano no han comido chucos del liceo levante la mano a la altura del hombro y digan yo no he comido chucos en el liceo es que pero pero entiendo la referencia de una referencia porque todo el mundo ha ido ahí y yo nunca yo sea yo creo que soy el mal chapín soy yo luego las otras frases no me recuerdo pero ya la del yo soy uno que o sea está bien está bien pero pero no hay que fingirlas tanto hombre hay que ser más natural hay que espero pero sigamos sigamos y yo yo me enrollo mucho hablando hablando mucho se dice me duelen las piernas se dice me duelen las canillas no se dice niños compórtense se dice los ojos babosos de barco la paleta no se dice que bonito se dice está bien chilero mano es que es más de lo mismo ahora y veo algo con lo que yo me identifico o qué gallo es uno se atropella mucho cuando está hablando no quiere decir el ímpetu el ímpetu y dice y lo pude haber dicho mejor igual que dije a ver a ver hagamos uno de los ejemplos que él dijo o se dice me duelen las piernas se dice seguramente el 50 el 99.99% le han dolido las piernas lo ha escuchado a sus papás a sus abuelitos a sus tíos lo que sea hasta su hermanito el más pequeño el más pequeño porque digo el más pequeño hasta tu hermanito el más pequeño ha dicho me duelen las piernas pero nadie dice me duelen las piernas y lo de las canillas es claro que dice mandí abuelita o sea yo lo he escuchado más de mi abuelita porque creo que cada vez cada vez cada vez la gente bueno los patojo la muchachada empieza a decir menos chapinido pero si escucharme ahorita que dice ah me duelen las canillas me pesan no es normal si ya lo decís así es porque te estás muriendo no se dice que inteligente se dice que pilas el aquel no se dice axila se dice como me huele la chilaja no se dice niños se dice estos estos ya me tienen harto de verdad yo debería tener un mi doctorado ya sé de que va a ser de analizar gente mi master los típicos licenciados de la voz es que yo tengo un máster mi tesis a cada rato a cara a mi tesis voy a estar yo ahorita mi tesis de ser falso las palabras y las frases que no te van pero es que no hagas contenido que no te escucha y encima de un comentario que dice las frases chapinas son increíbles frases con c a ver pero éste me molesta este sí le voy a decir que éste sí me molesta un poquito más pero el que más me duele y el que más me duele aparte de lo que más me duele es este cuerpo tan sexy que tengo el que si me a como que me como que hubiera sido yo vampiro y que y que me meta una vaca así fue el de la axila que axila todos sabemos todos sabemos que se encuentra acá el sobaco la axila y aquí le dicen chlaca es normal es como si te apestan la chila cabos o el mañana te coche como te buena chila que yo que sé pero es que pero por qué lo dice jaja ahí y acá hablo acá me huele la chila jaja que no hay necesidad yo nunca he escuchado a nadie que diga vos que bueno ahora yo y ahora yo que soy bosque es que no me recuerdo como decían los que hablando que estoy hablando solo que pendejo que esto sí puedo decir que están los vamos a decir las pelotas las pelotas y como que vino con el inflador y así las tengo ya así las tengo y vamos a pasar con lo último que tengo para hoy lo último que no me lo preparé tanto como se dicen frases guatemaltecas en inglés o como las traducirían por ejemplo ahora vamos vamos a utilizar una frase va a estar pesada es pesada cerote cero grande y para muchas palabras puedes ir cerote un pedazo de caca le puedes decir yo tengo tanto amigo de cariño o de enojo lo que sea por ejemplo quiere decir en ya está ya que le quiere decir el jack 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 es un cerote entonces traducido en inglés sería literalmente jack jack is a big zero un cero grande traduciendo estas frases en inglés me encanta la tol no se crea no se puede que me dijo que que no se puede que no me lo crea porque ya me lo había creído o sea ya vivía de estados unidos y y otra vez las canillas o sea a mí ya me duelen pero la cabeza ya me lleva a la si guanaba si guanaba si guanaba text me pero otra 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 démosle chance démosle chance ya es que yo soy y también yo soy muy negativo o sea a mí no nada me da risa lo único es ese pelo que cargo que eso palabras en inglés te voy a pegar con la chanclata i'm gonna hit you with the chancl uy está fuerte el chiflón ay the chiflón is strong pasame ese cuencerail give me that cuencerail jaja no se crea no se puede cuencerail cuen espérate pasame ese cuencerail a ver hablamos del gulu gulu ah que mamoncito el gulu gulu con la banderita ehm aquí va a poner cuencerail cuencerail guatemala que significa a ver trece palabras que usamos los guatemaltecos para casaquear que significa la palabra chay ellos ya sabemos que significa la palabra cuca cuca cusca en guatemala chute cuencerail o soy yo voy gringo o no entiendo ay señor es mi pastona me faltará en prados verdes me da camina y bueno hasta aquí el video de hoy antes de nada quiero pedirle perdón al jack ya que una vez lo utilicé para tomarle fotos y creo que se manchó de caca y bueno lo que me queda es decir al final a las personas no hay que juzgarlas por lo que son porque cada quien es libre de ser como sea y seguramente mucha de la gente que lo juzga o que dice cosas están en peor situación o no son las personas idóneas para juzgar a alguien y al final quién es idóneo para juzgar nadie todos somos iguales todos somos humanos y hablando ya del tema del personaje se nota muy falso y eso es lo que creo que a la gente es como que y pues o sea tal vez si lo hace natural y lo exagera tal vez porque al final hay que hacer un poquito más más movido para tiktok porque así es tiktok tiktok te lo pide pero mucha gente no es lo que transmite a sus cámaras y no estoy diciendo que él no lo sea pero hay que hay que darnos cuenta de muchas cosas al final cuando uno hace sus sus propios videos hace lo que sea se vuelve un personaje y no es lo mismo que el ser que lo maneja así que hasta acá el video espero que les haya gustado si no olviden darle a like suscribirse activar la campanita para estar informados siempre cuando subimos videos y por favor si alguien conoce más de guatemala más de influencia más de todo pueden ver en los comentarios que no conozco nada y quiero conocer y a ver que nos sorprenden y vamos hasta la próxima chau chau pescado